Bueno, resulta, señoras y señores, que en Cervantes de Alvarado hay un recolector de basura que también es tráfico del pueblo. Y todo lo hace sin cobrarle un solo colón a la municipalidad. Vamos a conocer a este personaje de 75 años. En Cervantes de Alvarado, en la provincia de Cartago, las calles siempre lucen así. Sin una sola basura y todo gracias a un personaje. Mi amigo, mira, ¿a qué se debe que las calles de Cervantes estén así, tan limpias? Bueno, se debe a que aquí en la comunidad de Cervantes tenemos un vecino, don Miguel Gómez, que es el que siempre se ha encargado de mantenerlas bien limpiecitas. Ay, porque el señor que limpia es un gato, él siempre tiene todo tan limpio, tan ordenado, que da gusto. Porque don Miguel siempre recoge la basura. Sí. Sí. Y eso es cierto. ¿Ah? Y eso es cierto. Sí, es bueno. Y siempre lo vemos. Eso. Con el calentillo y espalas. Y escoba. Y con esa descripción nos fuimos a buscar al famoso Miguel. Don Miguel. ¿Qué te va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Yo estoy, señor. ¿Cómo le va? Recogiendo la basura del pueblo. Recogiendo la basita del pueblo. ¿Y por qué? Para que se vea un pueblo bonito y agarra bueno. Y no salga tanta basura en las cunetas. No se vayan a estructurar mucho basura. ¿Y hace cuánto hace esta labor? De 1985. Don Miguel tiene 75 años y recorre 5 kilómetros diarios por las calles de su pueblo para dejarlo sin una sola basura. Desde las 5 de la mañana hace esta labor. Pero cuando la gente lo necesita, también hace de tráfico. Gracias, don Miguel. Mucho gusto. Sí, claro, don Miguel es muy querido porque él ha trabajado toda su vida en labores de este tipo. Desde cuando hay un funeral, él colabora. Desde aquí hasta el cementerio, es tamaño poquito. Cuando hay pasadas estudiantes, arriba también cuando hay conflictos, él llega. Si aquí aparece un accidente, rapidito él aparece y está haciendo de tráfico hasta que aparece el tráfico. Él está siempre para servirnos y nunca nos dice que no. Y desde las 6 de la mañana está aquí él. Por sus 30 años en esta labor, en la Asociación de Desarrollo Integral de Cervantes le hicieron una placa. Don Miguel, estaba viendo que hasta una placa la dedicaron a usted. Sí, señor, en la plaquita me pusieron por la colaboración que les hago. Y una preguntita, don Miguel. Sí, señor. Y si usted hace todo este trabajo desde 1985 de manera voluntaria, ¿de qué sobrevive? ¿Con qué se gana, digamos, la comidita? Yo trabajé con el correo desde el 1950, al final del 57. Salí pensionado en el 84. Entonces yo tengo una pensioncita. Y con esta pensioncita yo voy sobrepasando. ¿Y no le aburres levantarse todos los días bien temprano para hacer esta labor? No, no, para mí me gusta la labor que les hago al pueblo. Un personal en el pueblo, sí. Esa persona siempre viene en las mañanas. A las 6 de la mañana está aquí pasando los niños de la escuela, nos colabora nosotros también. Con el ejemplo que nos da don Miguel, nos queda claro que este hombre no espera a que otros solucionen los problemas de la basura de su pueblo. Él actúa. Por eso aquí todos quieren a este hombre, el más servicial de Cervantes de Alvarado de Cartagena.